y bueno gente tuve a conocer un nuevo video para que me vayamos a traer bueno amigos bueno amigos para todos ustedes un video muy pero muy interesante y que sinceramente todo el mundo tiene que obviamente probar y todo eso amigos bueno no probar sino mente ver amigos aparte pues están hoy amigos les vayamos a traer unas muy pero muy buenas ofertas, no vaca que es que bruto pero si muy buenas ofertas amigos la neta tienen que aprovecharlas amigos la neta así que y aparte se finaliza ahorita les voy a decir obviamente pero vamos a irnos obviamente a la Microsoft Store eso es para todas las razas que igual no se fija o no se fija en la Microsoft Store y así si hay ofertas buenas o no pues aquí estoy yo también por eso siempre activen la campanita amigos dejen su buen like y muchas gracias por el apoyo de los interiores videos y también por el tutorial de que si quieren saber como conectar su consola de la Xbox One a su celular ahí estamos pendientes así que pues bueno amigos ahí lo pueden ver y todo eso es que pues vamos a irnos pendientes a las ofertas y de hecho ya mostré la de las paquetes y todo eso pero no he mostrado las nuevas que han agregado vamos a iniciar con las acá las de eXports obviamente pues las del FIFA y todo ese rollo y de The Space y todo eso amigos bueno que se me desconectó el mando en pleno en pleno video pero ahí está el FIFA 23 es la edición es que no sé qué edición no sé qué edición pero estamos pendientes a 800 balones tiene que ser una edición de algo chido así que pues el The Space también creo que es el remaster si no me fijan los cálculos estaba un poquito cariñoso aún así pero eso sí las ofertas terminan hasta el 27 de marzo amigos así que pues para que estén muy pero muy pero muy al pendiente de eso también así que pues más cositas de los Sims los Battlefield también aquí está este Battlefield en 153 pesitos que es el 1 aquí están los demás que ahí pueden ir viendo los precios también son juegos que digas eh no pendientes pero pues bueno aquí está el FIFA 23 normal que este está en 700 y está un poquito mejor así que pues ahí para que la raza lo aproveche la que es el FIFA se estilo yo también porque aquí estoy jugando el 22 en el Game Pass los plantas de los Zombies que hay uno de menos de 100 pesos el 1 el segundo pues es instalable y ya lo tengo con el gol también eh también está bien barato amigos son de las entregas también recientes bueno no tan recientes pero sí en 104 pesitos está muy pero muy barato y lo demás son como complementos o no sé que literalmente que sea eh de los Sims 4 así que pues ahí está amigos y pues ahora sí viene lo bueno amigos lo bueno ahora sí amigos obviamente esperenme tantito que estoy metido acá vamos a irnos nuevamente para acá amigos en las ofertas de obviamente pues donde aparece el GTA V y todo y varios juegos de Rockstar no solamente va a aparecer el GTA V dice series distribuidoras destacadas y obviamente también terminan hasta el 27 amigos hasta un 67% de descuento así que pues bueno amigos iniciamos con el GTA V que es de la One y de las series eh S o X en tan solo 428 pesos así que pues nada más ahí es la versión digital de GTA V que incluye bueno incluye el online o que sea mínimo no no les digo que el Rockstar nada más quieren sacar feria aquí está el Assassin's Creed el Black 4 así ya lo tengo yo pero pues ahí está en oferta también muy pero muy barato el Rainbow Six también ahí está en 300 pesos está muy pero muy buena la oferta los Assassin's Creed que pues si me llaman la atención pero a la vez no pero ahí están también para que vean los los precios eh lo de Batman como el que ahí me tengo pendientes el Bully amigos otro juego de Rockstar después es por eso que les dije que no solo va a estar el GTA V ahí está el Bully también y el GTA IV amigos el GTA IV le tengo unas ganas de comprármelo tengo ganas de comprármelo unas unas muy buenas pero pues todo tranquilo en 140 pesitos el GTA IV amigos así que ahí estamos pendientes más ediciones del GTA V como no vienes te viene con con dinero en el GTA Online y todo ese pedo y el otro juego de Rockstar que es este realmente nunca me llamó la atención pero ahí está en 500 pesos eh los Batman también los Lego Batman está muy pero muy barato en 74 pesitos también y aquí está otro ese está muy pero muy pero muy pasadísimo el Anza amigos también es de Rockstar si no fijan los cálculos también y es también el Max ahí estamos pendientes y pues está en 179 pesitos este juego sí que yo recuerdo está muy gore en pocas comillas lo voy a decir así un poquito censurado sobre un video acá sí ya sé cuál juego es ya sé cuál juego es solo pesa 3 GB este es un juegazo la neta para toda la gente que le gusta ese rollo y es del 2004 ese juego me imagino si lo remasterizan pero pues bueno amigos aquí está otro juegazo que es un clásico de clásicos el o el de el Night Club amigos este es un juegazo la verdad amigos también por Rockstar Games en 133 pesitos no fue mucha rebaja pero como que está barato de por sí ahí también para que lo descarguen amigos también es de Rockstar Games es de carreras y todo ese rollo la neta es un juegazo es un juegazo es un juegazo hasta que dicen que pongan el 3 no manchen así que pues bueno amigos aquí están las otras entregas de Rockstar también el 2 el 3 también ahí están los Mortal Kombat que este ya lo tengo comprado yo y aquí está el 11 también que está en 240 pesos así que ahí estamos pendientes el Red Dead Direction es el 1 amigos este sí lo llegué a jugar hace mucho no me acuerdo pero está en 164 pesos aquí está el 2 obviamente es la edición Ultimate ahí está también pues que viene con varias cosas en 750 es un poquito cariñoso pero ahorita ah no pero con la comparación de precios no sé si está muy bien si está muy bien a ver vamos a ver cuáles más hay amigos pues ya son juegos que sinceramente no me atañen la atención a mí pero igual algunos de ustedes sí quizás por los de Sonic eh esto también creo que son de Rockstar no tengo ni idea la verdad pero pues bueno a ver donde más típico el vato que pasa en la bocina con todo todo el volumen alto no creo que se escuche pero acaba de pasar una troca con algún corridón a ver los juegos estos también se llaman la atención estos son como complementos sí son los complementos de los Saddamen y también el otro del Tony obviamente sí por si acaso hay dos pendientes aquí está el GTA V el puro modo historia sí el puro modo historia en 224 se me hace una tontería la verdad pero pues bueno ahí están los otros juegos de Lego también amigos que ahí estamos pendientes aquí ya está lo bueno también amigos aquí está el Mortal Kombat 11 la última edición con todo con el Terminator con el Rambo con todos los personajes todo amigos y la segunda expansión también en tan solo está bien regalado amigos de 1300 a 260 pesos amigos obviamente así que si me llamaría la atención comprármelos pero sé que me me aburriría y todo eso así que pues no y aparte porque ya lo jugué y aquí están los packs del X también que no viene el XL no nada viene el 11 así que pues bueno amigos o si no aquí está la segunda parte también ahí la pueden comprar también de entre cientos pero la neta está mucho mejor obviamente la ultimate ¿no? porque aparte está más barato y te viene con la parte de esa historia te viene con todos los personajes se me gusta más este se me fue la onda con este rey los demás obviamente no me acuerdo Shang Tsung Shang Tsung también no les diga amigos de tanto no jugar Mortal Kombat así que pues bueno amigos hasta un 80% de descuento amigos en las ofertas ahí para que las aprovechen todos ahí está están muy buenas las ofertas amigos la verdad terminan en 13 días hasta el 27 de marzo vamos a tener para tenemos para aprovechar bueno tienen para aprovechar estas ofertas así que como quieran muchísimas gracias como quieran por todo el apoyo amigos dejen su buen like suscríbanse al canal y comentenme que juego les interesaría comprar de todos los que de todos los que mostré o pues ahí amigos si comenten yo sinceramente en mi opinión me gustaría comprar el GTA 4 está muy barato la verdad pero pues también el Mortal Kombat 11 también te llama demasiado la atención porque pues es el último y te viene con todo y todo amigos y en tan solo un precio también súper regalado literalmente así que pues bueno hasta aquí vamos dejando y pues obviamente pues ahí no se resolviste aprovechar las ofertas también de Resident Evil y pues ya amigos la neta aunque ya no sé a ver cuando se acaba esto a ver vamos a ver NASPOR NASPOR echaba un pestazo no hasta el 20 aún tenemos tiempo hasta el 20 se acaban la de los paquetes obviamente son paquetes este es el 7 con el Village la expansión de los Winters de la hija de Ethan el 3 y entre otros amigos la neta así que ahí está como queda el Biohazard pero estos son los puros sí los puros DLCs es mejor la Gold Edition y pues entre otras cosillas ahí que ya son puros complementos la verdad y la historia de eso también puros complementos como les estaba diciendo trajes también de Leon y pues ya así que pues bueno amigos muchísimas gracias como queda por todo el apoyo amigos ya se las saben siempre humilde nunca humilde voy a seguir subiendo videos amigos muchísimas gracias como queda por todo el apoyo suscríbanse al canal activen la campanita amigos porque de vez en cuando a veces subo videos de juegos gratuitos para que aprovechen también y prácticamente para que hagan logros y todo eso así que pues bueno amigos y así nada más que decir nos vemos en la próxima bye un saludito amigos ahoy